Su primera estación en Europa no es Alemania, sino Francia. El primer ministro indio, Narendra Modi, establece prioridades claras. Su escala en París demuestra que Alemania es solo uno de muchos socios con los que India quiere hacer negocios. El gobierno indio, liderado por el primer ministro Modi, apuesta por la industrialización del país, sobre todo por inversiones en infraestructuras. La visita a Francia gira en torno a un proyecto armamentístico. La India quiere una licencia para construir el cazabombardero Rafale. Los franceses preferirían vender aviones ensamblados. El negocio subraya que la India quiere estar a la par con los socios internacionales. Esto incluye también la cooperación con Alemania. Desde 2013 se organizan consultas bilaterales. Sin embargo, las relaciones son más bien temáticas, ya que ambos países siguen metas distintas. La India da mucha importancia al auge de China por los problemas fronterizos de ambos países desde hace muchos años. Debido a los acontecimientos de los últimos meses, la seguridad en Alemania se evalúa de manera diferente. Solo hay que pensar en Ucrania, Oriente Próximo y el norte de África. Así que las diferencias geopolíticas determinan intereses muy distintos respecto a la política de seguridad. Una meta común es la reforma de las Naciones Unidas. Alemania y la India se apoyan desde hace años para conseguir una plaza permanente en el Consejo de Seguridad. Pero para la India la cooperación política es limitada, como en el caso de la protección del clima. Apuesta por una mayor industrialización y ha suavizado sus leyes ambientales. A la vez rechaza las metas de clima alemanas. La India quiere estar a la altura de los más grandes.